Y bueno, pues como te estábamos comentando, siendo algo tan importante, tan fundamental para nuestro éxito como comunicadores y especialmente en público, tanto formadores, conferenciantes, presentadores, todos aquellos que nos la jugamos transmitiendo un mensaje de cara a un auditorio, manejar tus recursos del no verbal no es que sea importante, es mucho más que eso, es clave. Y como no hemos encontrado aquello que nos pudiera ayudar a dar el salto a nosotros y a los que nos acompañáis en esta aventura de mejorar como profesionales, pues lo hemos creado. Aquí lo tenemos, la nueva joya de la corona de formación para formadores. El programa que nos gustaría haber encontrado y como lo hemos encontrado, lo hemos creado. Para ti y para todos los que nos acompañáis en esta aventura de conseguir que otra formación sea posible y otra forma de comunicar sea posible. Maestro del no verbal. ¿Cómo comunicar con tu voz y tu cuerpo aquello que tu boca no sabe decir? Creemos que el mensaje ya es claro en el título y en el subtítulo. No obstante, ¿de qué va? Pues de eso concretamente, de darte todas las claves y herramientas, todos los palos de la comunicación no verbal, agrupados en tan solo dos días intensivos de formación con los mejores formadores. ¿Por qué esto? Pues porque ya está bien de tener miedo cuando seguimos hablar en público. Ya está bien de no ser yo, de quedarme reducido, de estar ahí con carilla de tal a ver qué me va a pasar. Os lo recuerdo, las estadísticas en este caso no mienten. No se conocen datos de formadores muertos en acto de servicio en un escenario. ¿A qué tanto miedo para pánico escénico? Pues lo tenemos, incluso os quedamos más de 15 años en esto. ¿Cómo gestionar tus emociones? ¿Cómo dar el mejor potencial? ¿Cómo ocupar ese escenario? ¿Cómo ser capaz de poder moverte, de fluir? ¿De proyectar la voz para poder llegar al fondo del escenario? De poder susurrar si es necesario para transmitir una emoción concreta. Todo esto, técnicas, herramientas, entrenamiento, feedback, porque cada uno somos un mundo. No se trata de que copiemos miles de gestos de un comunicador de éxito. Se trata de que tú saques todo tu potencial. Que lo tienes porque viene de serie. Entrénalo y consigue dar un salto cuántico en tan solo dos días para ser capaz de influir, convencer, seducir, impactar, generar atención, aprendizaje del bueno. Que quieran más. Si te dedicas a las presentaciones, dar un salto en tu categoría profesional, en tu imagen. Si te dedicas a las ventas, fundamental, y lo sabes, esa capacidad de enganchar, de crear sintonía, de tocar una tecla oculta en tu cliente que no decide solo por precio, decide por más cosas. Y una fundamental es la sensación que tenemos en el no verbal del otro. Si te dedicas a la formación, ¿para qué decirte? Fundamental como acompañamos, porque somos el mejor medio didáctico posible en la capacidad de expresar. Y todo eso queremos que te lo lleves. Y para eso sigue leyendo porque queremos explicar paso a paso qué es lo que hemos preparado, quiénes son los ponentes estrella, un equipo, cuatro magníficos, dispuestos a entregarte lo que saben, lo que han vivido, los secretos y clave para que tú los puedas aplicar. Así que, no te lo pierdas. Queremos que estés con nosotros solo dos días, todo lo que te llevas, un salto cuántico en tus resultados como comunicador. De verdad, que queremos que aproveches esta oportunidad. Y te lo vamos a poner muy, muy fácil. Sigue leyendo, por favor. Y nos vemos. 5 y 6 de octubre. Maestro de lo verbal. ¿Cómo comunicar con tu voz y tu cuerpo aquello que tu boca no sabe decir? Y queremos compartir esto contigo, porque otra formación es posible y tú el protagonista. ¡Gracias!